Otro video más en donde va a quedar la cagada ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Hoy vamos a reaccionar a el pelado Rodrigo Con el profesor Rosa Claro que sí, va a quedar la cagada Esto es, sin censura Totalmente obsceno, ordinario ¿Qué nos trae la vida, hermaneque? ¿Él me lo ha cierto? Sin censura Sin censura, po ¡Sin censura! ¡Sin censura! Si estamos sábado en la noche, la de... A los huevos Esta cuestión de la pandemia, huevos Y la falta de pega, la gente y todo lo huevos Habían dos huevos con él que tenían un terrenito Tenían un terrenito ahí en el sol Vos después lo contáis en cualquier lado, huevos ¿Vos veis cómo chucha lo contáis después, ah? Y resulta que un huevo está bien económicamente Y el otro estaba para la cagada, huevos Y cómo se salían a pasear hacia el campito, al campito, huevos Hasta que se toparon ahí en la reja, huevos ¿Cómo está, gancho? Aquí estamos para la cagada, huevos Sin pega, huevos ¡Chucha! Como que me están muriendo las vacas, huevos Me quedaron tres Tenía cinco, huevos Se lo has reído, huevos Mira, mira, perdón No, es por nada, Alex Vos veis la cantidad, huevón De terneros que tengo ahí arriba en la loma, huevón No, no os puedo contar, huevón Deben ser unos... Mil, mil, quinientos, huevón Una hueva así Típico, huevón Que no tiene ni uno Y el otro tiene un sinfín de huevadas, ¿ah? Tiene un harem de huevadas Mira, mira, es que cómo se caen del corral, huevón Está muy arretado ya, huevón ¿Cómo se caen del corral, huevón? ¿Cómo que me está faltando terreno? ¿Te acuerdas? Jajajajaja Y vos decís, huevón Que no le querís cagar más de lo que estoy, huevón No, es que yo voy para ayudarte Mira, mira, te voy a contar ¿Veis más abajo la cantidad de vacas que tengo, huevón? Ya, pues, huevón ¿Por qué creís que hay tantos terneros? Porque la vaca está poniendo terneros, pues, huevón Sí, huevón, claro Nacen altos terneros ¿Y por qué creís vos, huevón? Porque ven para acá, huevón Y lo llegan, huevón, le abren un portón de una hueá antigua ¿Qué? De adentro de un toro semental, huevón Un huevón de 450 kilos Incluso más, ¿eh? 480 480 Chucha Un huevón grande, pues, huevón ¿Qué? ¿Qué? Este toro, huevón, es el que se culera a todas esas vacas Jajajajaja El toro es el que se lo manda a guardar a todas las vacas, huevón Y allá viene otro, huevón Y ya no quiero más, huevón, ¿no? Porque es mucho el pastizal Y estoy gastando mucha plata en esto, huevón Y, huevón, y no hay venta, huevón Entonces vos lo tenís y yo tengo Y te vendo el toro semental, huevón ¿Para qué? Jajajaja Si no te lo venden barato, huevón Te lo vendo barato, pues, llévatelo, huevón Y se las tiráis a las vacas, huevón Y empezáis a tenerlo como loco Chucha, compadre, gracias Bueno, voy a ir acortando el cuento Que dura 24 minutos esta huevón Jajajaja 24 minutos, huevón Este viejo es bacano Y al final, huevón, se lo tiene que llevar en una bicicleta Pues, huevón, si no tenía camioneta No tenía camioneta ¿Cómo se lo va a llevar en una bicicleta al toro, huevón? Y el toro ya se agarraba Y, huevón, ya, huevón Pelea, huevón Cuatro, cinco, cinco, cinco kilos La rueda pa' el piso Y llega al campito del, huevón Contento, huevón Ay, qué chucha, se quedaron Nunca es semental, decía Nunca en mi vida, huevón Y llega y llama al empleado Ramón, le dice Ramón Ven pa' acá Y llega Ramón Bueno, humilde, compadre Mira la huevita que te trae Este medio toro Parece rinoceronte Esta huevón Es toro, huevón Y semental, huevón Ay, huevón Tenía idea de qué era semental Creía que era para ser cemento Creía que era para ser cemento, huevón Le dice, huevón Mira, lo que tenéis que hacer es lo siguiente Tenemos tres vacas Las vamos a aprovechar bien Las vayas a meter en su corral ¿Me cachai? Que nos vean al toro Y las ponís mirando pa' allá Le ponís la tele Pa' que las vacas vean tele De estas huevas novedas turcas La vaca viendo novedas turcas, huevón Y ahí me di el toro por desatos El toro va a ser raja Y que dije el cuñado Y que pa' estar trabajando el tiro A toque A toque Nada que con huevón Al ocho día se levanta temprano Vos ya más contentito Si, si tenías toro cemental Vamos, le dice ¿Eh? ¿Sabajó el toro? No sabajó nada, pasón ¡Aaah! ¡Sabajó nada! Conchesumada ¡Aaah! ¿Cómo la hueles? ¿Cómo no sabás, huevón? ¿Cómo no sabás, huevón? ¿Cómo no sabás, huevón? No sabás, huevón, huevón Puta, huevón, le dijo ¿Sabés qué más, huevón? Déjale la vaca más tetona, huevón La vaca buena, huevón La vaca buena, teta Para que se caliente, huevón La vaca más camboiana, huevón Con mejor umbre, huevón Y todo el día, huevón No lo alimentéis Para que el huevón Por falta de hambre Se ponga ahí A sacar, huevón Llegó, huevón Todo el día Toda la tarde, huevón Eloso día, huevón Tel Assistant Ahora sí, ahora sí ¿Se bajó el toro? No se bajó nada, pasó Se bajó nada, huevo Puta la huevo Me cagó este con Chesú Me cagó el toro, huevo Puta la huevo, marico Se quemaron Vamos a cortar por los sanos, huevo Cháete para caer el toro y matalo, huevo ¿Cómo le dice? Vamos a matar al toro Cementada, niñón Cagó el toro de una, no trabajó Cagó inmediatamente, nada que huevada Sí, huevo, si no se va a ganar, culiao Ya sabéis qué más, hazte un buen asado, huevo Y lo haya ido a invitar a este huevo Y cuando lo tengamos aquí lo dejaré en vergüenza Y aquí lo cagamos, huevo Y le voy a decir que me vendí un toro, huevo En cementada y no se va a ganar, huevo, huevo Fallao, fallao Y lo hicieron, pues, huevo Bueno, le dijo, huevo, usted, dueño, usted pasó Manda, yo no lo haría Yo no lo haría No, si lo vamos a hacer igual, no me hace, huevo Yo quiero que trabaje y no se va a ganar, pues, huevo Y lo carnean al huevón Al toro lo matan, huevo, y van a buscar al amigo Y todos los huevos, ya, lo sientan ahí, huevo Un rico asado Lo mejor en el asado, le dice ¿Te gustó la carne, huevo? Sí, le dice, además te agradezco, huevo Que mi vecino me invite, huevo Después de una buena compra Después de una buena adquisición Y que me inviten, huevo Además se la está dando de chistoso el huevón, ¿eh? ¿Y sabés lo que estáis comiendo, huevo? Sí, pues, rica carne, pues, huevo Rica carne Ya, pues, huevo El toro semental que me vendiste por coche de tu madre ¿Cómo le dice, huevo? Sí, pues, el culo no trabajaba ni una huevada, pues, huevo Me cagaste, huevo Por eso que lo estáis comiendo ahora conmigo, pues, huevón de mierda No trabajaba ni una huevada Está más enojado que en la mierda, huevón Uy, pero vos te pusiste huevones ¿Cómo lo mataste, huevo? Sí, pues, si no trabajaba, pues, huevo Mira, te tengo un testigo, huevo Vamos, ven pa' acá Dile a este huevo ¿Te trabajaba el toro o no? No, no se bajaba nada, pa' eso Se lo pasaba por culiando Se lo pasaba culiando, huevo Se lo pasaba culiando, huevo De hecho, tenemos un video que subimos anteriormente Un file de la policía Que, hermano, entraron, reventaron una casa No era la casa Además, rompieron el portón Estando la puerta abierta Y para cagarla más Al reventar el portón y sacarlo Golpea a uno de sus amigos Impresionante Pero eso te lo dejo en el primer comentario Ahí te dejo el link O en los videos anteriores Pasa por los videos anteriores También tenemos muchísimo más sin censura Estás haciendo un nuevo video De Kire aquí Suscríbete si no eres parte de la familia Apoya a los creadores de Habla Hispana Al igual que tú Bye, bye, bye Chubay Adiós, gente linda Chubay 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 Gracias.